Los sistemas clínicos no dejan de evolucionar en la era tecnológica. Desde la recolección de datos administrativos en una etapa inicial o el posterior registro de información clínica, han pasado a incorporar mecanismos de ayuda en la toma de decisiones. Y ahora buscan convivir con plataformas abiertas de datos compartidos. La pandemia que experimentamos a nivel mundial demanda sistemas de información interoperables, lo que implica el desarrollo de aplicativos y dispositivos interconectados que permitan el intercambio de datos y su uso cooperativo para optimizar la salud de la población. El camino para hacer realidad la interoperabilidad en salud precisa conocer y eliminar las barreras que lo limitan, tal y como son la heterogeneidad del dato, el uso de múltiples estándares o la aversión al trabajo en entornos abiertos. Superar las barreras anteriores permitirá al paciente ser dueño de su información y obtener atención personalizada y de calidad. Y a los profesionales acceder de forma sencilla a la información del paciente para un mejor diagnóstico y tratamiento. El mundo no deja de avanzar con proyectos de interoperabilidad en salud. Este año, Minsight pone su foco en la región de América Latina con el libro blanco de interoperabilidad en salud. En este análisis se observa una brecha entre los resultados de salud en los países más desarrollados y los resultados en Latinoamérica. Una brecha que, según el estudio, puede reducirse a través de la tecnología y la interoperabilidad gracias al potencial ahorro de costes y la creciente satisfacción de los usuarios en su interacción con el sistema. La investigación, focalizada en ocho países de la región, refleja que los países con mayor madurez en interoperabilidad son Uruguay, Argentina y Colombia, cuya ventaja se sustenta en estrategias acertadas en la última década con proyectos como la Historia Clínica Electrónica Nacional de Uruguay, la Red Nacional de Salud de Argentina o la Historia Clínica Electrónica Unificada de Bogotá, en Colombia. La pandemia no ha hecho sino incrementar la necesidad de interoperabilidad entre los sistemas. Con ella, en lugar de las personas, son los datos los que viajan, siendo el centro y motor de la transformación.